Pero no crean amigos que la única tertulia que conspiraba era la autropélica. No señor, en Santa Fe funcionó otra tertulia que era exactamente para lo mismo, para intrigar en contra del régimen colonial. Con la diferencia que esta fue creada específicamente para este fin. Esta otra tertulia se llamaba el arcano de la filantropía. Fue fundada por el regidor, alcalde mayor de Santa Fe y tesorero de diezmos, Antonio Nariño, quien era también exitoso comerciante, cultivador y exportador de quinas a Europa. Son expertos, expertos vos. Pero lo que de veras lo apasionaba eran sus actividades intelectuales y políticas. El verdadero Nariño era el pensador, el filósofo, el escritor, el periodista, el economista, el científico y el revolucionario. Pero Nariño necesitaba una tertulia literaria de máximo diez personas o miembros como fachada para poder desarrollar su actividad conspiradora que había comenzado con la fuga de Pedro Fermín de Vargas y Bárbara Poré. Realmente la idea de fundar un club o casino literario la había concebido Nariño en 1788, pero solamente pudo ponerla a andar cinco años después a mediados de 1793. El propósito de aquel casino literario lo expresó Nariño en la propia convocatoria que decía así, juntar a un grupo de amigos de genio para pasar un rato entretenido con la lectura de las Gacetas de Europa y la discusión de algunas ideas que con el tiempo puedan ser de utilidad. Mejor dicho, lo dijo todo sin decir nada. Cuando fue elegido alcalde ordinario de segundo voto en 1789, Nariño tuvo en una visita a las cárceles un pulso dramático con su compañero de visita que era el oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa por algo que aparentemente era trivial, como era el hecho sobre quién debía cederle el paso a quién al terminar la diligencia. Pero realmente eso que a nosotros hoy nos puede parecer una cosa como muy trivial e insignificante no se limitaba a una simple cuestión de cortesía, pues incluía un problema muchísimo más grave y trascendental de lo que nosotros podemos pensar. Desde su creación en 1550, la Real Audiencia de Santa Fe fue el poder supremo en el nuevo reino de Granada. Pero cuando en 1718 se creó el virrey nato de la Nueva Granada, que fue ordenado por Felipe V, la autoridad del virrey quedaba muy por encima de los magistrados de la Real Audiencia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Estos jueces eran conocidos por la gente con el nombre de oidores, pues se suponía que su única función era oír a los vasallos en sus pleitos, en sus reclamos, en sus peticiones, pero realmente su función primordial era la de brindar fronta y cumplida justicia. Aquellos garnachas, como se les llamaba despectivamente por el color uva de sus túnicas, no eran precisamente un modelo de jueces justo, ni mucho menos recomendable. Ustedes han escuchado esa máxima que dice, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, el poder de los oidores fue tan grande que se corrompieron hasta la médula. Y así fueron pasando uno tras otro a lo largo de siglo y medio. Robaron hasta que les supo a cacho. No les cabía ni un tinto. Hicieron de la justicia su propia fuente de enriquecimiento y de su círculo de amigos y favoritos. Si nosotros que creíamos que el tal cartel de la toga era un invento moderno, pues no, es más viejo que el hilo de pelotica. Una desafortunada herencia de la madre patria que tenemos que corregir. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pues bien, esos jueces, los garnachas, que también eran funcionarios administrativos, no se preocuparon por dejar una sola obra de progreso para la posteridad. No hay un solo testimonio físico que nos permita recordarles. ¡Qué vergüenza! Eso sí, los recordamos por todas esas historias indeseables de pura corrupción. Fueron ellos los principales responsables de la pobreza y de la miseria en que se vivía por estos lares. Fueron ellos quienes sembraron el descontento entre los súbditos de las colonias. La gente estaba harta del mal ejemplo y de la robadera. El virreinato redujo ostensiblemente el poder de la real audiencia. Es que no merecían otra cosa. Los virreyes, en cambio, eran personas de la alta nobleza española. Eran hombres cultos e ilustrados que vinieron a poner orden en estas tierras, a meter en cintura a los oidores y a terminar con tantos abusos que se cometían. La vida ha preocupado tanto por mí. Como era de esperar, esto generó un terrible enfrentamiento entre los dos poderes, entre el poder virreinal y el poder judicial. Y si bien fue una lucha brutal entre ellos, pero muy disimulada entre ambas instituciones. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Pues por encima, siempre mantuvieron las formas. Fue en este contexto que se generó el ya conocido enfrentamiento entre el alcalde Antonio Nariño y el oidor Joaquín de Mosquera. Pero los detalles los veremos en el próximo y último episodio de esta miniserie de cuatro capítulos sobre tertulias y conspiraciones. Bueno amigos, si te gustan estas historias de intrigas y complot, dale like, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a compartir estos videos que los hacemos con todo nuestro amor para todos ustedes. Y te dejo dos maravillosos, y te dejo dos videos sobre nuestra maravillosa historia de Colombia. ¡Hasta pronto!